Hoy quiero pares a las seis de la mañana Me levanté con actitud de niña mala Soy una fiera atrapada en una jaula Hoy quiero perreo a toda la madrugada El maquillaje listo y las prendas caras Esta noche hago lo que se me da la gana Y si me encuentro al tonto que a mí me falla Me beso con otro y lo hago en su cara Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Y como yo no se han visto, tengo un flow muy pesado Me dueño de la disco, a todos los tengo ambición Me pasan de lado a lado, conmigo quieren estar pegados Con la fero mona, esta nena los tiene descontrolado Nosotros no competimos La que tú me pongas, aquí la partimos Te gusto demasiado, les toca admitirlo La rompemos cuando juntas salimos Con los babies cuesta hasta enverrar Hasta abajo aquí le vamos a dar Esta noche no vamos a parar Controlamo lo que pueda pasar Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Llegamos con el team, me echate pa'l otro lado Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Hoy me siento salvaje con mis babies Me voy en el viaje Tiene a tren y no andé con chantaje Que me gusta bailar, pegar a la pared Hey, Eli Blancarte No, I say Dale, bebé Space Music El mejor en el beat Otex Mamásate El vince y un go Space Music